En un pueblo sombrío y envuelto en niebla, donde las casas parecían susurrar secretos antiguos y las sombras se alargaban hasta el amanecer, vivía un conejo llamado Edgar. Edgar era diferente a los demás conejos, su pelaje era de un negro profundo y sus ojos brillaban con una luz inquietante. Se decía que había nacido en la noche más oscura del año, bajo la luna llena, y que estaba destinado a traer consigo la oscuridad dondequiera que fuera. En vísperas de Pascua, cuando el pueblo se preparaba para celebrar la llegada de la primavera, Edgar permanecía en las sombras, observando desde lejos con envidia y desdén. Para él, la Pascua no era más que una farsa, una ilusión de alegría y renacimiento en un mundo envuelto en oscuridad. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una noche, mientras deambulaba por el cementerio del pueblo, Edgar se encontró con un extraño personaje, un gato negro de ojos centelleantes llamado Grimm. Grimm le habló de un antiguo ritual de Pascua que tenía el poder de conceder deseos a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a la oscuridad que lo rodeaba. Intrigado, Edgar siguió a Grimm a través de callejones sombríos y bosques oscuros, hasta llegar a un claro en el bosque donde se alzaba un árbol retorcido y antiguo. Allí, bajo la luz pálida de la luna, encontraron una vieja lápida con inscripciones arcanas que parecían cantar con un eco siniestro. Grimm le explicó a Edgar que para desatar el poder del ritual, debían encontrar tres ingredientes, el aliento de un cuervo de medianoche, la lágrima de una rosa marchita y la sangre de un corazón roto. Con determinación, Edgar y Grimm se embarcaron en una búsqueda oscura y peligrosa que los llevaría a los rincones más oscuros del pueblo y más allá. En su búsqueda, se encontraron con criaturas de la noche, espectros errantes, gatos negros y cuervos parlantes que les hablaron en susurros inquietantes. Pero a pesar de los peligros que acechaban en cada esquina, Edgar y Grimm perseveraron, alimentados por la promesa de un deseo que podría cambiar sus vidas para siempre. Finalmente, después de enfrentarse a pruebas difíciles y superar obstáculos desafiantes, Edgar y Grimm reunieron los tres ingredientes y regresaron al árbol retorcido en el claro del bosque. Con un suspiro final, Edgar pronunció las palabras del ritual, y la oscuridad a su alrededor se convirtió en una tormenta de sombras y luces parpadeantes. En un destello de luz cegadora, el ritual se completó, y Edgar se encontró rodeado de un aura brillante y resplandeciente. Su deseo se había cumplido, ya no era sólo un conejo de pelaje negro, sino el señor de las sombras, el gobernante indiscutible de la noche. Desde ese día en adelante, la pascua en el pueblo nunca volvió a ser la misma. Bajo el reinado de Edgar, la celebración tomó un giro oscuro y gótico, con huevos negros y chocolates amargos que se repartían en las sombras de la noche. Y así, el pueblo vivió feliz para siempre, bajo el manto eterno de la oscuridad que Edgar había traído consigo. Y así concluye la historia del conejo de pascua más oscuro y gótico que el mundo jamás haya conocido, una historia de deseos cumplidos y oscuridad eterna en un mundo envuelto en sombras y secretos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.